¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. En este año 2020 se diagnosticarán 33.000 nuevos casos en España. El estilo de vida influye sobre un 30% en la producción de cáncer. La obesidad, hábitos inadecuados en la alimentación, sedentarismo, estrés, faltadora de sueño y la infelicidad son los factores favorecedores de cáncer que podemos evitar. En los hospitales Quirón Salud de Sevilla, además del tratamiento puramente oncológico como en la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, ofrecemos una oncología integral sumando especialistas en nutrición, psicología y deporte para cambiar el estilo de vida de nuestras pacientes e influir positivamente en sus familias.